Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Este, hoy es un día muy especial, super especial, porque es el cumpleaños de mi mamá y hemos venido a un restaurante que está en el centro de la capital. Y, bueno, nada, esperando que mi mamá la pase super bien y ya le vamos a mostrar las cosas ricas que estamos conmigo. ¿Qué? Yo soy la cosa rica que le estás conmigo. Eso es lo que dijimos. ¿Dónde están? Yo en el planeta Tierra. ¿Dónde estamos? En la Chita. ¿Dónde? Chita. ¿Y qué pasa? Bueno, estamos citados, aquí viene a comer hoy, aparte de la hambre. Bueno, se enseñó que decía de la mar el mero y de la tierra el cordero. ¿Y qué vamos a comer nadando el cordero? El mar y tiramos. El mar y tiramos. Vamos a ver qué tal está. ¿Dónde está el pan? ¿Qué tal 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 está el pan? ¿Tiene en este sacado normal, tequila? ¡Gracias! ¡Clin, clín! Siempre se agarro comiendo y después dicen que es que van a pensar que eres un glotón pero bueno, cada quien a la que es cerda Y bueno amiguita tú que me preguntaste lo del pan, es un gran malhabito y en todos los restaurantes sirven el pan con mantequilla y es lo primero que uno hace al empezar a comer ¡Oh oh! Comer pan antes de dar la comida en los restaurantes es costumbre española u o orliz porque en menudo hay muchos restaurantes españoles y en portugués y nosotros no somos ni portugués ni español Bueno amiguitos, yo quería mostrarles como llegaba, pero hay alguien que tiene mucha hambre esta es una maritierna así se llama aquí Le sirven carne, pollo y productos del mar, mariscos en general. Vuelvo a filmar cuando llegue el plato de mi mamá porque creo que se van a dejar sin comida. ¿Adivinen el plato de quién llegó? Una parrilla de mariscos. ¿Hombre de hecho, mami? ¿Y este? ¡Ups! Y ya llegamos a la casa con buenas ganas y un antojo de comer torta. ¿Quién quiere torta? ¡Yo! El negro no quiere torta. ¡Negro, párate, negro! ¡El grito! ¡Nada! ¡Ya no! Un polluto de mi mamá porque he ganado las cosas que buscan para mí. ¡Un polluto de mi mamá porque no lo han dicho antes de no decir al mundo! ¡Nado! ¡Nada! 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 ¡Buen plana! ¡Vamos a ir a hablar! ¡Vamos a ir a hablar! ¡No! ¡Vamos a ir a hablar! ¡No! ¡De la luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!